Y esas palmas arriba Vengo decidida a sacarte mi vida a tu querer Me queda muy claro que en tus planes ya no está volver Con una esperanza yo seguí aferrada a este amor No me hacía la idea que esto para siempre terminó A solas te esperaba y tú ni una llamada Para calmar un poco mi sufrir Cuántas veces te hablaba y en visto me dejabas De rabia y celos me sentí a morir Lo pasado que me impidan seguir Valgo mucho para estar llorando y humillándome por ti Tu amor ya es pasado y lo pasado pisado Llegó mi momento para ser feliz ¿Y dónde está la gente más linda? Sé que en un momento tu recuerdo Buscará hacerme desfallecer Pero mi postura es de mano dura También tengo orgullo de mujer El que no valora lo que tiene ahora Más tarde lo puede lamentar No viste la puerta que la dejé abierta Y que para ti voy a cerrar Lo pasado pisado Que me impidan seguir Valgo mucho para estar llorando y humillándome por ti Tu amor ya es pasado Tu amor ya es pasado y lo pasado pisado Llegó mi momento para ser feliz Tu amor ya es pasado y lo pasado pisado Llegó mi momento para ser feliz ¡Gracias! ¡Gracias! Cuántas cosas han pasado corazón Desde que tú te fuiste Y yo seguí esperando Tanto de mi amor Y sin saber por qué No volviste De mí ya ni te acuerdas Sé que te olvido que existas Pero hasta allá donde tú te encuentres Día de llegar mi olvido Día de llegar mi olvido Día de llegar mi olvido Cuando tú sientas las ansias de verme Te arrepientas de haberme dejado Día de llegar mi olvido 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 Y aunque me cueste llanto, yo te juro que te tengo que olvidar Te voy a olvidar, te voy a olvidar Aunque me cueste la vida, y aunque me cueste llanto, mira Yo te juro que te tengo que olvidar Te pareces tanto a mí Que no puedes engañarme Nada ganas con mentir Mejor dime la verdad Sé que me vas a abandonar y sé muy bien por qué lo haces ¿Crees que yo no me doy cuenta? Lo que pasa es que ya no quiero más problemas con tu amor Que te vas a ir con ella Está bien, yo no me opongo Te deseo que seas feliz Pero te voy a advertir Que si vuelves otra vez ¿Crees que no respondo? ¿Crees que no me daba cuenta? Lo que pasa es que yo ya no quise más problemas con tu requete, chiquito amor Sería una tonta que te quiere Y que se enamoró de ti Se digan que los dos se entienden y que los dos se ríen de mí ¿Crees que no me daba cuenta? Pues ya ves que no es así Hace tiempo que lucé Y yo jamás le dije nada Y a pesar de tu traición Te di la oportunidad De que recapacitarás ¿Crees que no me daba cuenta? ¿Crees que no me daba cuenta? Lo que pasa es que yo ya no quise más problemas con tu Y esa tonta que te quiere Y que se enamoró de ti No sabe lo que le espera Y piensa que va a ser feliz Inocente, pobre amiga No sabe que va a sufrir Sobre aviso, no hay engaño Sé muy bien que ya te vas Dile a esa que hoy te ama Que para amarte nada más Que para eso a ella le falta Lo que yo Lo que yo Tengo de mal Y te pareces tanto a mí Que no puedes engañarme Que no puedes engañarme Aunque él sea ajeno Así yo lo quiero Y si soy la otra A mí no me importa Perdone señora Es que me trae loca Sus ojos, su cuerpo Todo me provoca Sé que usted es la dueña De toda su vida Comparte sus penas Y sus alegrías También sé que nunca podrán Separarse Porque hay unos hijos Que impiden dejarse A veces quisiera Tratarte de dejarlo Pero eso me pasa Cuando él no está aquí Y cuando regresa Pienso es en amarlo Maldita mi suerte Tengo que sufrir Sé que usted es la dueña De toda su vida Comparte sus penas Y sus alegría También sé que nunca podrán Podrán separarse Porque hay unos hijos Que impiden dejarse Sé que usted es la dueña De toda su vida Comparte sus penas Comparte sus penas Y sus alegrías También sé que nunca podrán Podrán separarse Porque hay unos hijos Que impiden dejarse Podrán separarse ¡Suscríbete! 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 ¿Qué les parece si ponemos el video correcto? ¡Bola de güeyes! No eres la tristeza de mis ojos Que lloran en silencio por tu amor Te tiro en el espejo y veo en mi rosa El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues si al frente estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormida en tu espíritu Tanto que me duerme en tu espíritu Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolos Amor eterno E inalmirable Tarde yo te entrajo Estaré contigo Para seguir Amándonos Una invitada especial esta noche Hija de la señora Rocío Durcan Shaila Yo he sufrido tanto por tu ausencia Y desde ese día hasta hoy No soy feliz Y aunque tengo tranquila mi conciencia Sé que pude haber yo hecho más por ti ¡Oscura soledad! ¡Oscura soledad, sol y viento! La misma soledad La misma soledad de tu sepulcro Tú eres el amor del cual yo bebo Por que tu deseo El más triste recuerdo del día puro Como quisiera Amar que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y exterminándonos amor eterno. E inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. ¡Gracias! Amar que tú vivieras. ¡Gracias! 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 Amar que tú vivieras. No la creas poca cosa, es que tenemos derecho a matar un despecho y hacer muchas cosas. ¡Gracias! 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 Un recuerdo que arde aquí en mi alma que estremece mi vida y se roba mi calma como dice Ibagué Yo quiero tener un mundo contigo, yo quiero que seas mi amante, mi amigo Y juntos por siempre, presente y futuro Yo quiero que cuentes siempre conmigo, en las buenas y malas Yo seré tu amigo, en medio del cielo Por fin quedaron miedos ¿Y dónde están los enamorados de Ibagué? Y yo quiero las manos arriba, que viva Ibagué, a ver, los quiero ver con alegría A ver, la tribuna Y si quieres darme otra oportunidad Puede recapacitar y las maletas regresar Y si hablaras con el corazón y con sinceridad, también él te dirá Yo quiero tener un mundo contigo, yo quiero que seas mi amante, mi amigo Y juntos por siempre, presente y futuro Yo quiero que cuentes siempre conmigo, en las buenas y malas Yo seré tu amigo, y ante Dios del cielo Por fin quedaron miedos Y yo quiero que mis mujeres de Ibagué se sientan lindas, de 15, de 40 y de 80 porque todas somos iguales Y yo quiero que mis mujeres de Ibagué se sientan lindas, de 15, de 40 y de 80 porque todas somos iguales Y yo quiero que mis mujeres de Ibagué se sientan lindas, de 40 y de 80 porque todas somos iguales Y yo quiero que mis mujeres de Ibagué se sientan lindas, de 40 y de 80 porque todas son iguales Y yo quiero que mis mujeres de Ibagué se sientan lindas, de 40 y de 80 porque todas son iguales Y donde están mis mamacitas de Ibagué Yo quiero ver las mujeres de aquella tribuna A ver, ¿cómo se mueve ese celular? A ver, para los lados A ver, las mujeres No queremos más mujeres maltratadas en Ibagué Gracias a nuestro señor alcalde Lo siento por ti, ya es tarde Hoy ya tengo quien me quiera Y aunque no soy una reina Alguien por mí se desvela A ti te sobran mujeres muy bonitas, muy elbertas Y como tú lo dijiste Yo no soy así tan bella Por primera vez me siento bien querida Sus palabras, sus detalles hacen que me sienta viva Hoy me quiero poner linda, sus caricias lo amerita Una flor no cuesta mucho, pero mueve muchas fibras Hoy me quiero poner linda, sus caricias lo amerita Una flor no cuesta mucho, pero mueve muchas fibras Gracias, estoy feliz en mi segunda casa que es Ibagué Con qué cara mi vida vienes A pedirme que vuelva contigo Si vergüenza parece no tienes Y culpable de todo tu asido No insistas, no quiero tus besos Hoy mi alma ya no está vacía Tú mataste el amor de aquel tiempo Me dejaste cuando más te quería No me pidas que te perdones Todo el mal que le hiciste a mi vida Puedes irte por donde viniste No vuelvas, no te necesito Ya mi pecho, ya mi pecho se ha vuelto de hielo No te quiere, la verdad te digo Ese día que tú lo dejaste Con tu ausencia se murió de frío No insistas, no quiero tus besos Hoy tu puesto se encuentra ocupado No le llegas, no le llegas ni a los tobillos Y ahora estoy recuperando el pasado Que viví cuando estaba contigo Hoy de nuevo el amor ha llegado Puedes irte por donde viniste Ya no vuelvas, no te necesito Ya mi pecho se ha vuelto de hielo No te quiere, la verdad te digo Ese día que tú lo dejaste Con tu ausencia se murió de frío Ya me acabé dos cartones Tome tequila montones El olvido no ha llegado Ya fui a rezar a la iglesia Puse un santo de cabeza Que el olvido no ha llegado Ya tuve nuevos amores Ya destrocé corazones Y el olvido no ha llegado Que el olvido no ha llegado Que el olvido tan desarudo Parece que viene burro Que el olvido tan desgraciado No llega el olvido Se está haciendo tonto En alguna esquina No llega el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida Te extraño y te quiero Y por tus recuerdos Y he quedado en cero No llega el olvido No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo me muero Quizá no porque se vean Bien Mucho ¿Qué va, Mr. Garza? No llega el olvido Se está haciendo tonto en alguna esquina No llega el olvido Y por más que intento, mi mente no te olvida Y te extraño y te quiero por tus recuerdos Y he quedado en cero No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo, mientras yo me muero Vengo a darte una explicación Porque ayer me encontraste con otro Él me da el lugar que merezco En cambio tú nunca estás decidido Te da pena contarle a la gente Que me quieres y sueñas conmigo Tú me tienes como un por si acaso Te da lo mismo que vaya o que venga Y no sabes que estoy decidida A dejarte y curar las heridas No comprendo por qué me reclamas Si decías que no te importaba Pero ahora te duele el orgullo Al saber que otro hombre me amaba Y me río de ver como sufres Como ayer te reías cuando yo lloraba Tú me tienes como un por si acaso Te da lo mismo que vaya o que venga Y no sabes que estoy decidida A dejarte y curar las heridas Voy a darte una explicación Porque ayer me encontraste con otro Él me da el lugar que merezco En cambio tú nunca estás decidido Te da pena contarle a la gente Que me quieres y sueñas conmigo Tú me tienes como un por si acaso Te da lo mismo que vaya o que venga Y no sabes que estoy decidida A dejarte y curar las heridas Te da lo mismo que vaya o que venga Y no sabes que estoy decidida Te da lo mismo que vaya o que venga Es bello y vivo apasionada Tengo un amor Que mi vida dejó para siempre Amargo dolor Pobre de mí Esta vida es mejor Que se acabe No es para mí Pobre de mí Pobre de mí No sufras mal Cuanto sufre mi pecho que late Tan solo por ti Porque sí Ay Ay Mierda, Cheregui, mariachi, juvenil Te caliclan Mierda, Cheregui, mariachi, juvenil Te caliclan Mierda, Cheregui, mariachi, juvenil Mierda, Cheregui, mariachi, juvenil Por un amor He llorado gotitas de sangre del corazón Mierda, Cheregui, mariachi, juvenil Te has dejado con el alma herida Sin compasión Pobre de mí Esta vida es mejor Porque se acabe No es para mí Pobre de mí Ay, corazón Pobre de mí No sufras mal Quanto sufre mi pecho que late Tan solo por ti Mierda, Cheregui, mariachi, juvenil No puedo más, no aguanto más No quiero seguir aquella luz de oscuridad Que me da tu amor y yo sin temor Me sumerjo y dejo que me lleve la ansiedad No es un error, es que tu amor Me lleva lejos hasta un viaje sin final Me deja ver que no hay querer Que se compare con tu forma de besar Es que tu amor es todo para mí Tú significas la verdad de mi existir Me das la fuerza y valor para vivir Con tus caricias fue que yo aprendí a sentir Pero no quiero sufrir más este dolor Que me atormenta y me hace perder la razón Es preferible tener muerto el corazón A estar pagando en una pérdida ilusión No debo seguir Para qué insistir, para qué insistir Si ya sé que alguien ocupa hoy tu corazón Me oculta el sol y sin razón Sediente aquello de tu oasis de tu oasis de pasión Es que tu amor es todo para mí Tú significas la verdad de mi existir Me das la verdad de mi existir Me das la fuerza y valor para vivir Continuamos con el concierto especial Sabrá Dios cuantas cosas Desde que te dejaste Conciertamente triste No volví a saber ni jamás Desde que tú te fuiste Y yo seguí esperándote Y yo seguí esperándote mi amor Y sin saber por qué Tú no volviste De mi ya ni te acuerdas Se te olvidó que existas Pero hasta allá donde tú te encuentres Día de llegar me olvidó Tú sientas las ansias de verme Te arrepientas de haberme dejado Ese día sin poder hacer nada Notarás que mi olvido ha llegado Yo no he perdido la esperanza De tenerme entre mis pasos Y ese día de llegar Desde hace mucho que me gustas Y lo que me gustas Tengo con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza De que un día tú me quieras Y ese día de llegar Desde hace mucho que me gustas Y lo que me gustas Tengo con toda seguridad Que con este amor Que ya te lo advertí Que no descansaré Hasta que seas yo no más Pues tú me gustas Desde hace tiempo Y mucho tiempo atrás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano Seré tuya Y mío tú serás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano Yo seré tuya Y mío tú serás Y me gustas mucho yo no más Y yo seré tuya Y yo seré tuya Y ya sé Y me gustas mucho tiempo y mucho tiempo serás, me gustas mucho, me gustas mucho tú, tarde o temprano seré tuya y mío tú serás, me gustas mucho, me gustas mucho tú, tarde o temprano seré tuya y mío tú serás. Aunque él sea ajeno, así yo lo quiero y si soy la otra a mí no me importa perdone señora, es que me trae loca, sus ojos, su cuerpo, todo me provoca. Sé que usted es la dueña de toda su vida, comparte sus penas y sus alegrías también sé que nunca podrán separarse porque hay unos hijos que impiden dejarse a veces quisiera tratarte de ser pero eso me pasa cuando él no está aquí y cuando regresa pienso es en amarlo maldita mi suerte tengo que sufrir sé que usted es la dueña de toda su vida, comparte sus penas y sus alegrías también sé que nunca podrán separarse porque hay unos hijos que impiden dejarse sé que usted es la dueña de toda su vida, comparte sus penas y sus alegrías también sé que nunca podrán separarse porque hay unos hijos que impiden dejarse ya me acabé dos cartones, tomé tequila montones, el olvido no ha llegado ya fui a rezar a la iglesia, puse un santo de cabeza, el olvido no ha llegado ya tuve nuevos amores, ya destroce corazones, el olvido no ha llegado ya tuve nuevos amores, teúngalo, no ha llegado a el olvido no ha llegado al olvido, te parece que viene burro, tus penas y sus barres se parecen en un aquí Y por más que intento, mi mente no te olvida Te extraño y te quiero Y por tus recuerdos, y he quedado en cero Una noche de olvido, se quedó dormido Mientras yo me muero Y esa noche el que se vea ¡Mucho! ¡Me va, Mr. Garza! No llega el olvido, se está haciendo tonto en alguna esquina No llega el olvido, y por más que intento, mi mente no te olvida Te extraño y te quiero Por tus recuerdos, y he quedado en cero No llega el olvido, se quedó dormido Mientras yo, mientras yo me muero Te lo dije Me tenías tan olvidada, me tenías tan arrumbada, era poco para ti Te lo dije Me engañaste, me engañaste y te burlaste, te sentías tan importante, como te reías de mí Y de veras, tú te pasaste de veras Te aguanté tus fregaderas, te aguanté tus fregaderas, yo y te empocon hasta aquí Te lo dije 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 Gracias por ver el video. 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 Audio... 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 Audiojungle 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 Audiojungle